La Universidad Católica de Cuenca abre sus puertas para el periodo de inscripciones para el año lectivo 2010-2011 a partir del 1 de julio, todo el mes de julio, todo el mes de agosto, con horario de oficinas de 8 a 12 y de 2 a 6, en el cual hace una cordial invitación para todos y cada uno de los bachilleros que estén dispuestos a seguir una carrera universitaria, de las cuales nosotros propendemos y les extendemos nuestros brazos abiertamente. Los aspirantes a cada una de las carreras universitarias que las cuales nosotros ofertamos tienen que realizar a más de su inscripción, cumplir con todos sus requisitos, tienen que realizar un examen, más que examen, tienen que realizar un propedéutico para todas y cada una de las facultades a las que vayan a seguir. La aprobación es una vez que vayan a sentar la matrícula, en el periodo de la matrícula se le darán a conocer cuáles son las indicaciones, es un curso, es un seminario que tienen que hacer la aprobación respectiva para ingresar a nuestra universidad. Las carreras que oferta la Universidad Católica de Cuenca son muchas, entre las cuales encabeza la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias en Ciencias de la Educación, bajo diferentes menciones, entre las más importantes, rescatando las Facultades de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, en las cuales existe gran acogida por parte de los estudiantes.